¿Cómo les va? Señoras y señores Este Qué día, pero Hoy es un día, es un frío Pero terrible, terrible Muchísimas gracias En esta oportunidad les traigo Otro nuevo capítulo de la sección De Conociendo Artistas, y conmigo Tengo el agrado de tener a un Colega, amigo también El señor Guillermo Cáceres ¿Cómo anda Guillote? ¿Qué tal? ¿Cómo anda toda la gente? Acá, ¿cómo andas vos, Guillote? Gracias por este Este video que me estás brindando Estoy muy bien, con frío Hoy, pero estoy muy bien Gracias a Dios Buenísimo Yo, bueno, mi idea Les quiero Primero agradecer a la gente Que se estuvo sumando Ahí al canal, estuvo comentando Y demás Bueno, la idea es Seguir un poco con Con la temática De la sección Así que bueno, en este caso Quería que lo conozcan Al Guillote Big Quack Si, bueno Sin más preámbulos Te voy a hacer unas preguntitas Y nada Comentame ¿Cómo comenzaste Con esta carrera del arte En tu vida Guillermo? Bueno La familia Cáser Está categorizada Como una Familia relacional Arte Mi primo Tatúa Mis primos dibujaban Yo era el más chico De todos los primos Y siempre estuve atrás De mis primos Que dibujaban Entonces mi hermano También dibujaba Mi primo también Y me empezó a gustar ¿Viste? Era una cuestión De De Seguir De ver Que quería hacer algo Quería hacer un robot Lo quería dibujar Quería ver un auto Lo dibujaba Y Fue dando así Simplemente porque Estuvo siempre Relacionado con la familia Así que bueno Lo empecé a hacer Y Hoy en día Ya pasaron varios años Y sigo haciéndolo Es como ya algo Que me gusta Está en la sangre Digamos O sea Ya tenés Digamos Ahí En tu familia Referente Ya acercado O sea Como que se toman Todo normal Y te dejan Que vos puedas Hacer la actividad Sin problema Te quería Consultar Guille En qué estás Trabajando Puntualmente El día de hoy Digamos Bueno El día de hoy Actualmente Hago comisiones Normalmente La gran mayoría Son pedidas Así a través De Instagram O de Facebook Otras Muy 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 Poquitas Desde Debian Art Que bueno Gracias a un consejo Gran amigo Este También estoy por ahí Y Pero bueno Estoy haciendo comisiones Este No tengo Digamos Proyecto A futuro Muy Muy elevado Pero siempre estoy ahí Buscando la posibilidad De De presentarme De mostrarme Y bueno Me encanta lo que hago Y lo hago con mucha pasión ¿No? Te quería hacer Como una Micro Una micro Consulta Vos estás Streameando Por Twitch Streameo por Twitch Ahora solamente Los sábados Voy a hacerlo Porque bueno Por horarios Laborales Los únicos días Que puedo Son los sábados A la noche Así que bueno Si me pueden ir a ver Todos los sábados A las 23 Por Twitch BigQuack Tienen que buscar BigQuack Y bueno ahí está Para vos Para mí Y para el mundo Te iba a consultar Si también por ese lugar Te han consultado También por Comisiones Y eso En el último stream Sí Sí hubo una consulta Que tuve Que fue la primera La verdad Fue el sábado pasado Una persona de Venezuela Me preguntó Si yo hacía Comisiones Le dije que sí Bueno me preguntó Ahí en vivo Y bueno Fue como Como muy De golpe ¿Qué está pasando? Y bueno Después le hablamos Por privado Y bueno Creo que se está Cerrando el trato Como quien dice Yo quería Quería hacer una salvedad Siempre Trato de De decir algo Con respecto A las experiencias Que me Que me brindan Los artistas Con respecto A nuestra labor Y bueno Y en este caso Yo quería resaltar eso Que Tu exposición A través de La plataforma De Twitch También te ha generado Una posibilidad De trabajo Más allá De que se dé O no Que sea una consulta O no Creo que para los artistas Mucha gente Me ha preguntado Cuando yo comencé Con Twitch Qué onda La plataforma Y cómo funcionaba Y si servía Para algo Y bueno Nada Quería hacer esa salvedad Porque vos Si bien Venías ya En formación Y ya venías Agarrando comisiones Por otros lugares A partir de Twitch También es como Que se incrementa ¿No? Todos esos pedidos ¿No? Más allá De que Surta En efecto O no Y bueno Y te vas manteniendo En el trabajo Constante Guille Paso Viste Yo trato De hacer Los videos Super Pero super Super Cortos Así que Quería pasar A preguntarte Lo siguiente ¿Qué Espera El Guillote Con respecto Al futuro Con su carrera? Mirá Con mi carrera Preferiría Algún día Trabajar de esto Sinceramente Dejar todo Mi trabajo Absurdo Que no me sirve Bueno Me sirve Solamente Para comprar materiales Pero nada más Pero le gustaría Vivir de esto De seguir dibujando De hacer un cómic O lo que sea Yo estoy dispuesto A hacer lo que sea Me di cuenta Que tengo que mostrar Lo que hago Porque me gusta hacerlo Y me gusta que Que la gente sepa Que estoy acá Para poder hacer Lo que más pueda hacer No sé cómo decirlo Pero Pero es trabajar de esto Mi futuro Depende de que siga mostrando Lo que me gusta hacer Bueno Yo Particularmente Siempre que Que nos juntamos Intercambiamos Experiencias Yo te he comentado Que yo trabajé Muchísimos años En relación De dependencia Hasta que Bueno Hasta que Logré Desplazarme Hacia Hacia esto Del dibujo Así que bueno Desde acá Sabés que Contás con todo Mi apoyo Y seguramente Lo vas a lograr Porque Yo he visto Tus trabajos Inclusive Vos Te has formado Como artista Yendo a talleres Así que Seguramente Lo vas a poder Conseguir Yo creo que Todo esto Ayuda muchísimo Para la gente Que está viendo El video En este momento Porque Quizás Hay gente Que tiene Un trabajo Hay gente Que quizás No le gustaría Y le gustaría Por ahí Darle Un poco más De bolilla A A lo que lleva Adentro A lo que A lo que surge Adentro Así que Nada Desde acá No me queda Más que Felicitarte Porque Puedes seguir Más o menos Como es tu laburo De cerca Y bueno Y Aprovecho Me despido Del público Nada Les vamos a dejar Las redes De Guille Para que Ustedes puedan ver Su trabajo Para que Puedan solicitar Su trabajo Si así Lo requieren Y nada Recordarles Que se suscriban Que Todo ese asunto Que ayuda muchísimo Al canal Y que Si no se quieren Suscribir Aunque sea Un like Ayuda Igual Así que bueno Guille Muchísimas gracias Por tu tiempo Y nada Estamos Al habla Y señores Nos vemos En otro Nuevo video Que se